En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de abordar el tema de las virtudes humanas y teologales, hay un par de anotaciones en nuestro tablero. En primer lugar, la palabra taxonomía, que está indicando una clasificación. Es un recordatorio de que no todos los hábitos tienen la misma fuerza, ni se asientan del mismo modo en la vida humana. Yo creo que es bueno distinguir aquellos hábitos que cumplen una función puramente instrumental, como por ejemplo, saber escribir bien en un teclado a máquina, lo que decíamos antes, a máquina. Hoy son los teclados de los computadores. Esta es una habilidad instrumental. Montar en bicicleta es un poco una habilidad instrumental. Pero hay otro tipo de hábitos que tienen una intensidad muy fuerte porque están muy conectados con lo que nosotros queremos experimentar o tal vez con las metas que tenemos en la vida. Por ejemplo, no se puede comparar el hábito de escribir, saber escribir en un teclado, no se puede comparar con el hábito que tiene una pareja de esposos de tratarse con cariño, con ternura, con respeto. En ambos casos hablaríamos de hábitos buenos, pero la carga emocional que tiene el trato afectuoso es algo que indudablemente va a tener un mayor impacto. La persona que aprende a escribir en el teclado seguramente encuentra una satisfacción en eso, pero la satisfacción de encontrar el esposo o la satisfacción de encontrar la esposa para toda la vida es algo incomparablemente mayor. Entonces, esta taxonomía es un recordatorio de que los hábitos algunas veces son instrumentales, otras veces son hábitos que, digamos, construyen nuestra vida y hay una serie de hábitos que se asientan tan profundamente en el corazón humano que son muy, muy difíciles de romper. En este caso utilizamos la palabra adicciones. Yo creo que se puede hacer esa taxonomía. Hábitos instrumentales, hábitos funcionales y hábitos terminales. Estas palabras son mías. Hábitos instrumentales son como eso que el ejemplo que ya he dado de aprender a escribir a máquina. Un hábito funcional es aquel que se convierte en parte de mi vida. Tiene una intensidad, tiene una implicación mayor dentro del conjunto de lo que yo soy, dentro del conjunto de lo que yo quiero. Pero, indudablemente, los más fuertes son los hábitos que podríamos llamar terminales. ¿Terminal en qué sentido? En el sentido de que me aproximan tanto al término, a la meta, al propósito de mi vida, que llegan a adueñarse completamente del corazón, casi hasta suprimir la voluntad. Podemos decir que la persona que tiene un hábito funcional todavía conserva mucho dominio de sí mismo. En cambio, la persona que realmente entra en una adicción es una persona que realmente lo que experimenta es que ya no tiene dominio de sí mismo. La persona puede darse cuenta de que su consumo de cocaína, su consumo de marihuana está destruyendo la economía de su casa, le va a dañar el matrimonio, es un pésimo ejemplo para los hijos, pero no puede parar. Es decir, en los hábitos que llamamos terminales, la persona siente que hay algo que es como superior a su propia voluntad. Es fácil encontrar, relativamente fácil encontrar ejemplos de hábitos terminales negativos, porque la mayor parte de las adicciones tienen esta característica. La adicción al juego, la adicción al sexo, la adicción a la droga, son hábitos terminales negativos. Pero hay una pregunta interesante, ¿habrá algún hábito terminal que podamos llamar positivo? Es decir, ¿habrá algún tipo de comportamiento que hace que la persona, más allá incluso de su propia vida, sea capaz de perseverar en ese hábito? La respuesta afortunadamente es que sí. Hay personas que están, por ejemplo, tan adheridas a lo que es justo, hay personas que tienen tal amor por la justicia, que lo que sienten es que no podrían traicionar su conciencia, ni aunque eso les cueste la vida. Por eso en los distintos países hay héroes y hay próceres de independencia, por ejemplo. Muchos de esos próceres hubieran podido salvar, como se dice vulgarmente, salvar el pellejo, salvar la vida, si hubieran traicionado sus convicciones, pero sentían que su adhesión a la verdad era tan fuerte que no podían. En la historia de Colombia se recuerda a una mujer muy notable, muy bella además, policarpas a la barrieta, esta mujer hubiera podido salvar su vida, hubiera podido obrar con cierta inteligencia, pero traicionando su conciencia, para que no se le aplicara la pena de muerte. Pero ella sentía que no podía, no podía decir mentiras, no podía dar la espalda a su conciencia, no podía dejar de ser quien era. Se cuenta también la historia de un gran filósofo, Sócrates, el cual fue condenado a beber la cicuta. Era algo así como obligar a la persona a que se suicide. Pues bien, Sócrates hubiera podido evitar esa pena, pero para evitarla hubiera tenido que traicionar lo que era su convicción más profunda sobre el lugar que la verdad, la búsqueda de la verdad, tiene dentro del ser humano. O sea que sí hay hábitos terminales positivos, podemos decir sí hay adicciones positivas, aunque la palabra adicción tiene una connotación tan negativa que quizás no es la más adecuada, pero es para que nos entendamos. Entonces fíjate que esa taxonomía es interesante, hábitos instrumentales con los cuales no tengo demasiado apego, es algo que simplemente cumple una determinada tarea o sirve para cumplir una determinada tarea, y no hay mucho apego emocional. Los hábitos funcionales son aquellos que son parte de la vida, son parte de la manera como yo concibo mi propia vida, son parte de lo que yo hago, parte de lo que yo vivo, y después encontramos algunos de estos hábitos que son muchísimo, muchísimo más fuertes. Después de dar los ejemplos de los héroes nacionales o de los mártires de la filosofía como Sócrates, ya uno descubre que el nivel de afecto que muchos papás tienen por sus hijos es mayor que el apego que tienen a su propia vida. Podríamos decir que están tan profundamente apegados a ese bien que por ningún motivo lo van a dejar perder. Esto es notable e indudablemente es bello. Pero cuando se trata de apegos o de propiamente llamadas adicciones negativas, es necesario tener en cuenta que romper con una adicción es algo más difícil que quitar simplemente un vicio. ¿Y la razón cuál es? Que para romper con un vicio o para romper con una mala costumbre, tu herramienta principal pues va a ser tu voluntad. Pero si tu voluntad está completamente fracturada, debilitada, desnutrida, pues quizás no logras. Quizás no lo logras. Por eso en el tratamiento de las adicciones cumple un papel muy importante el entorno. Lo que rodea a la persona va a ser muy importante. Bueno, dejemos ahí ese punto de la taxonomía. Es para darnos cuenta que no todos los hábitos son iguales. Hay unos que son bastante, aunque son nuestros, no estamos tan apegados a ellos. Hay otros que son funcionales y los tenemos mucho más cerca, casi que sentimos que definen nuestro propio ser. Y hay algunos que son tan tremendamente importantes y estamos tan apegados a ellos que seríamos capaces de sacrificar muchas cosas, incluso hasta la propia vida. Y esto también significa que el cambio de esos distintos hábitos, en el caso en el que haya que cambiarlos, va a ser muy difícil, muy difícil. Pues, cuando se trata de estos terminales que hemos llamado, va a ser un poco menos difícil, pero de todas maneras, bastante complicado, cambiar hábitos como los que hemos llamado funcionales. Pensemos en el caso de una persona que está trabajando. Yo creo que este ejemplo vale la pena contarlo. Trabajar es un hábito. Cuando una persona se jubila, a veces entra en una crisis existencial muy fuerte. ¿Por qué? Porque su mundo, sus hábitos funcionales, terminan y la persona no logra reconocerse en la nueva vida, en la cual, como decía graciosamente alguno, yo desayuno y quedo libre. Otras personas viven su jubilación o sus años de retiro de otra manera. Pero para algunos esto es muy complicado. Es una ilustración muy clara de lo que significa cambiar un hábito funcional. Normalmente las personas no están tan apegadas al trabajo como para decir ya me jubilé, ya no voy a trabajar más, conclusión me voy a matar. No. Normalmente la gente no llega a ese extremo. Pero sí es evidente que la readaptación puede ser extremadamente difícil para algunas personas. Ese es un ejemplo muy bueno de lo que significa cambiar un hábito funcional. Porque esa era mi vida. Porque eso era lo que yo hacía. En la Biblia se cuenta una historia de cambio de hábitos funcionales. La Carta a los Hebreos es un documento dirigido a cristianos, obviamente cristianos, pero cristianos que estaban muy vinculados a la realidad del templo. Estaban muy vinculados al culto del Antiguo Testamento. y para ellos cambiar todo eso y entrar en una nueva vida fue muy difícil, muy, muy difícil. Y padecían desánimo, dispersión y quizás en algún caso apostasía. Bueno, esa taxonomía creo que es útil. Dejemos ahora sí ese tema. Otra realidad que hay que tener en cuenta cuando hablamos de hábitos es que los hábitos no existen aislados. El ser humano está continuamente interactuando. Y aquí tenemos que hablar de interacción externa y de interacción interna. La interacción interna es algo así como el tejido de costumbres, comportamientos, acciones, actitudes, recompensas, desilusiones que cada uno de nosotros tiene y ese conjunto, ese conjunto de comportamientos y acciones, recompensas, decepciones, eso es realmente lo que viene a constituir la vida humana. Esto quiere decir que los hábitos dentro de una persona no existen de manera aislada. Por ejemplo, imaginémonos una persona que tiene el buen hábito de leer la palabra de Dios todos los días. Lee, reflexiona, y hace oración con la palabra de Dios. Pero esa misma persona tiene la costumbre de robar en los buses. Entonces, tiene una gran habilidad, es uno de estos carteristas y tiene una tremenda habilidad para estar robando. Entonces, durante el día roba y por la noche reza. Uno se da cuenta que es difícil, salvo graves desórdenes de la personalidad, es difícil que esto subsista porque, obviamente, su contacto con las normas morales que le ofrece la Biblia va a entrar en conflicto permanente con la manera como él vive. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros intentamos salvaguardar la unidad de nuestro ser de tal manera que nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar vayan en la misma dirección. Por eso hablamos aquí de interacción interna. Eso quiere decir que vamos a tomar un tejido como puede ser una roana, como puede ser una cobija, una manta. Podemos decir que un hábito es como un hilo de esos, un hilo tal vez lo eso y uno se da cuenta que no es tan fácil sacar un hilo porque está conectado con todo lo demás. Por eso, cambiar un hábito muchas veces implica cambiar una vida porque hay que cambiar muchas cosas dentro de nosotros. Las personas que son soberbias, por ejemplo, suelen ser personas que se dicen muchísimas mentiras. quizás las dicen también a otras personas, pero por lo pronto se las dicen a sí mismas porque es que la soberbia implica vivir en un mundo falso. Para tener un concepto tan supremamente alto de mí mismo, tengo que estarme diciendo mentiras y tengo que estar negando muchas cosas que me muestra la realidad. entonces es muy difícil tener el hábito de la soberbia sin tener el hábito de la mentira. Otro ejemplo, esta vez en tono positivo, es lo que tiene que ver con la sabiduría y la humildad. Si una persona está buscando cómo pensar rectamente, cómo pensar correctamente y cómo ejercitar lo mejor de su capacidad intelectual, esa persona está buscando sabiduría, pero esa persona fácilmente se da cuenta que en su búsqueda de la sabiduría, la prepotencia, la arrogancia, la vanidad, el orgullo y toda esa familia de malos hábitos no le sirve de nada. Es decir, si yo estoy buscando sabiduría y llego a una biblioteca a maltratar al bibliotecario y tomo un libro y digo, ¿qué me podrá enseñar este triste libro a mí? Obviamente así no hay sabiduría que pueda entrar en un corazón. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay una interacción interna. Eso quiere decir que las distintas dimensiones de lo que yo soy interactúan unas con otras y por eso los procesos de verdadero crecimiento interior los procesos de verdadera renovación interior tendrán que ser siempre procesos en los que cambien muchas cosas. ¿Por qué? Porque no basta con sacar una hebra, te toca cambiar muchísimo. Jesús se dio cuenta de esto seguramente cuando dijo al vino nuevo odres nuevos y también dijo nadie pone un remiendo de paño nuevo en una pieza de paño viejo porque lo nuevo tira de lo viejo y se hace un roto peor. Indicando así que hay veces en que hay ocasiones en que hay que cambiar muy a fondo muchas cosas porque si no no es posible llegar a un verdadero a una verdadera superación de aquel vicio o a una verdadera adquisición de aquella virtud y es muy hermoso esto porque recordando nuestra primera charla decíamos oye nosotros tenemos algo que se llama razón y a través de la razón podemos buscar cuál es el verdadero bien y podemos buscar cuál es la realidad de las cosas entonces es hermoso plantearse uno oye yo qué clases de persona realmente quiero ser pero sobre qué bases sobre qué razones no simplemente sobre qué caprichos o deseos sobre qué bases y cuando uno toma este tipo de análisis a fondo empieza a darse cuenta que tiene que cambiar muchas cosas adentro pero atención también hay interacción externa dice la biblia las malas compañías arruinan las buenas costumbres porque también hay interacción externa esto es muy evidente en el caso de las adicciones una cosa que va a ser indispensable en el caso de una adicción es se necesita cambiar rutinas amistades lugares de descanso lugares de entretenimiento si la persona que quiere salir de la adicción al licor sigue hablándose con sus amigos borrachitos no va a haber progreso si el drogadicto sigue visitando aquel parque donde conseguía droga no va a poder entonces el cambio de los hábitos requiere por una parte descubrir esas conexiones internas y por otra parte descubrir esas realidades externas y en las realidades externas darse cuenta de que es lo que hay que suprimir porque hay cosas que hay que suprimir así como también hay cosas que hay que fortalecer hay una expresión muy bella que utiliza Santa Catalina de Siena ella dice la persona que está luchando por su perfección cristiana en soledad es como el que quiere nadar solamente con sus brazos en algún momento se agota y le queda muy difícil continuar aunque siempre hay héroes y dice la persona que pertenece a una comunidad hoy diríamos también a un grupo una asociación una congregación se va apoyando en los remos de la barca ¿por qué? porque cuando nosotros estamos con otras personas que comparten nuestros mejores amores nuestros mejores deseos nuestros mejores propósitos cuando estamos con esas personas esa interacción externa positiva nos ayuda así funciona también la iglesia como conjunto aquí la enorme importancia que tienen los santos resulta que ¿quiénes son los santos? los santos son como mensajes permanentes que nos están diciendo la vida cristiana tiene sentido trae felicidad es posible mira lo que Dios hizo en mí mira lo que Dios puede hacer en ti eso es interacción externa positiva y a medida que una persona se va rodeando de esas buenas amistades a medida que va asistiendo a esos lugares y va tomando esas buenas costumbres junto con otros indudablemente tienen mayores posibilidades de perseverar mayores posibilidades de salir adelante entonces esto es para complementar lo que hemos dicho hasta ahora es solamente para complementar lo que antes dijimos sobre el cambio en los hábitos repasemos lo pasado y recojamos con lo que se ha planteado en esta charla la vez pasada en nuestra charla anterior decíamos que hay tres grandes cosas que se necesitan recordar a menudo la meta y afianzar cuál es el bien que va a haber en esa meta celebrar las metas parciales y tener un plan de choque para las dificultades que no van a faltar además dijimos si eres creyente tienes una fuerza extraordinaria en la vida de oración extraordinaria eso fue lo que dijimos ahora hemos añadido es necesario que tomes en cuenta cuál es el tipo de hábito que tienes porque hay hábitos instrumentales funcionales y terminales por cierto los hábitos terminales usualmente tienen que ser rotos de una vez es decir si una persona por ejemplo está consumiendo cocaína y consumía yo no sé cantidades vamos a suponer 20 gramos y dice bueno mañana 19 gramos pasado mañana 18 gramos después 17 así no funciona así no funciona en el caso de los hábitos terminales esos que tienen poder incluso para bloquear la voluntad de la persona cuando llega el momento de hacer tratamiento hay que cortar en seco lo mismo pasa con los alcohólicos el alcohólico que dice bueno yo me estaba emborrachando tres veces a la semana me voy a emborrachar una no funciona tiene que cortar con el licor uno de los lemas que se dice de distintas maneras que les recuerdan siempre a los que tienen las adicciones es un trago es una borrachera no me voy a tomar solo uno no te digas mentiras uno es una borrachera entonces es bueno que se sepa la taxonomía es útil para saber qué tipo de plan se puede utilizar con los hábitos instrumentales y con los hábitos funcionales tal vez las cosas pueden ir de otra manera se pueden ir construyendo más progresivamente pero con los hábitos terminales eso toca como quien tiene que cercenar como quien tiene que acabar con una historia y luego hemos comentado el tema de las interacciones para que se sepa que muchas cosas tendrán que cambiar dentro de nosotros y que algunos de nuestros comportamientos externos también tienen que cambiar bueno eso es lo que tenemos con respecto a los hábitos ya hemos dicho varias veces que los hábitos positivos los hábitos que construyen nuestra vida los llamamos virtudes y los hábitos que destruyen nuestra vida los llamamos vicios muchas personas restringen la palabra vicio únicamente a lo que tiene que ver con adicciones es un error por supuesto que existe existe el vicio de fumar marihuana o existe el vicio de aquellos que son adictos al trabajo y no pueden parar de trabajar la palabra que se utiliza en inglés para eso es workaholic la persona como en paralelo con alcoholic aquí se habla de workaholic para decir la persona que es adicta al trabajo y esa también es una adicción la adicción al juego la adicción a la mentira es fácil identificar que esas son malas costumbres y que son vicios precisamente porque son tan destructivos tan permanentes y en cierto sentido tan irracionales pero hay muchos otros vicios que son menos visibles pero que también están destruyendo nuestra vida por ejemplo pensemos en el caso de aquellas personas que sufren de una baja autoestima puede parecer extraño cuando uno lo menciona la primera vez pero resulta que la baja autoestima es un vicio ¿de qué? es un vicio ¿en qué sentido? ¿un vicio de qué? no es un vicio en tu cuerpo es un vicio en tu pensamiento es un vicio en tu mente imaginémonos una persona que entra a este salón sin conocer a nadie y se queda mirando a quienes están aquí y dicen esa debe ser una mentirosa esa debe ser una orgullosa esa debe ser una cualquiera esa debe ser ese es un pésimo vicio es el vicio de juzgar a priori y mal terriblemente mal ese es un vicio en el pensamiento el estar prejuzgando y el estar condenando por anticipado a las personas ese es un vicio un vicio del pensamiento entonces es muy importante cuando hablamos de virtudes y hablamos de vicios que no pensemos que las virtudes son simplemente portarse bien y los vicios significan únicamente las adicciones hay vicios que tienen que ver con la inteligencia hay vicios que tienen que ver con el cuerpo hay vicios que tienen que ver con la voluntad hay vicios que tienen que ver con nuestras interacciones por ejemplo hay personas yo creo que quienes hemos tenido algo de vida laboral sabemos que esto sucede lamentablemente hay personas que les cuesta muchísimo trabajo hacer una tarea con otros es decir son malos para lo que se llama trabajo en equipo y cuando tú te pones a analizar qué dificultad tienen esas personas para el trabajo en equipo te encuentras que a menudo es porque la persona tiene la mala costumbre de estarse comparando todo el tiempo entonces todo el tiempo está compitiendo con los otros a ver usted hizo más cuánto hizo usted no pero yo hice como más ah pero es que usted tuvo suerte ah es que usted lo prefiere el jefe y están todo el tiempo en esa en una especie de riña perpetua no importa a dónde envíes esa persona esa persona mira a sus compañeros no como compañeros sino solamente como competencia esto es terrible es un vicio un vicio en dónde esa persona no está consumiendo droga no está consumiendo alcohol pero tiene un vicio su cabeza piensa de una manera equivocada porque resulta que limitar a mi compañero al papel de competencia rival es pésima idea algunas mujeres no saben ver a las otras mujeres sino como rivales es su única manera de verlas entonces en un trabajo típico siempre están repitiendo el esquema de aquí hay uno que será el jefe o que será el importante o que será el presidente o que será el que manda y esa está tratando de ganarse el cariño de este y yo voy a competir por ese cariño y entonces esa es mi rival es muy triste es muy triste eso de las miles de formas como pueden tratarse sanamente mujeres que son compañeras en un trabajo es muy triste ver que algunas solo ven a las demás mujeres como amenazas como rivales como peligro como fastidio a lo largo a lo largo de la vida me he encontrado con un buen número de mujeres que me dicen yo amigas no tengo yo con esas viejas y de una vez utilizan un lenguaje despectivo yo me imagino que hay mujeres que pueden ser chismosas o que pueden ser digamos incorrectas en su comportamiento de muchas maneras pero no tener buenas amigas verdaderas amigas es un pésimo síntoma que hay dentro de ti que te bloquea para tener buenas amigas o para tener buenos amigos hay hombres que solo ven a la mujer desde el punto de vista de si me gusta no me gusta es fácil no es fácil la puedo añadir a la lista mis conquistas si o no es un vicio no estoy hablando aquí únicamente del vicio de la lujuria que seguramente también tiene esa persona es un vicio el hecho de que tu única tu única mirada a la mujer sea desde el punto de vista sensual o sexual pésimo está siendo víctima de un vicio ese es un vicio entonces es importante darse cuenta la amplitud que esto tiene y por supuesto como virtud y vicio están en paralelo mejor dicho en contraposición quiere decir que si una mujer siempre ve a las demás mujeres únicamente como chismosas peligrosas competencias rivales esa mujer tiene que romper con ese vicio y tiene que aprender a valorar a las amigas a las parientes a las otras mujeres que tiene cerca tiene que aprender a valorarlas tiene que llegar a una verdadera justicia y tiene que aprender a llegar a una verdadera prudencia por eso creo que esta explicación es clave para darnos cuenta que las virtudes y los vicios no son simplemente las adicciones y el portarse bien todas nuestras relaciones esto es muy importante y me alegra mucho que estén tomando esos apuntes mira esto todas nuestras relaciones interpersonales están sujetas a virtudes o a vicios todas esto para mi personalmente le digo esto ha sido un gran descubrimiento porque yo antes pensaba yo creo que yo caía en un error durante mucho tiempo y es lo mismo que estoy tratando de vencer por si acaso alguien más está en esas que cosa pensar que las virtudes consistían simplemente en ser honrado sincero generoso o sea más o menos unas 5 10 cosas 15 cosas y por consiguiente también pensaba que los únicos vicios eran pues ese que anda por ahí drogado en la calle el otro que es ladrón el otro que es adúltero no todas las relaciones interpersonales están sujetas a virtudes o a vicios todas o lo voy a decir de otra manera que quizás suena más suave en todas nuestras interacciones personales hay virtud o vicio o todavía de otra manera en toda interacción siempre hay un modo virtuoso y hay un modo vicioso en todas nuestras interacciones siempre hay un modo virtuoso y hay un modo vicioso todas incluyendo y por supuesto que estas son las que van en primer lugar las relaciones familiares uno puede pensar que por ejemplo si uno tiene el papá la mamá los hermanos pues es mi papá es mi mamá nos queremos somos una familia somos unidos como quien dice si ahí no hay nada que mejorar no vayas tan rápido no vayas tan rápido examina cada una de las relaciones tuyas por ejemplo sobre todo pues con las personas vivas aunque nos daremos cuenta que esto también funciona incluso con los difuntos examina tu relación por ejemplo bueno voy a ver mi relación con mi papá ¿cuál sería el modo virtuoso de relacionarnos? ¿cuál sería el modo vicioso de relacionarnos? Aristóteles enseña en su obra ética anicómaco que la virtud suele ser siempre una especie de equilibrio o como se suele mencionar la virtud está en el medio esto vale para las virtudes humanas luego tendremos que comentar de las virtudes teologales probablemente en otro encuentro o retiro en esto no vamos a entrar en esta ocasión virtudes teologales nos vamos a limitar como se dijo desde el principio a la dimensión humana pues bien dice Aristóteles que en lo que tiene que ver con las virtudes humanas lo mejor suele estar en una especie de equilibrio entonces comer muchísimo no es buena idea volverse uno anoréxico tampoco es buena idea entonces debe haber un punto medio hablar a todas horas pretender uno a todas horas imponer su opinión no es buena idea reservarse uno siempre sus opiniones probablemente llenándose de juicios prejuicios y amarguras internas tampoco es buena idea entonces hay que encontrar el equilibrio el punto medio ese será el modo virtuoso entonces cuando tú pienses en las relaciones que actualmente tienes por ejemplo con tu familia siempre tienes que pensar cuál sería el más allá y cuál sería el más acá por ejemplo la relación que tengo con mi padre una manera de hablar del más allá es mi papá es una persona mayor mi papá es una persona prácticamente anciana pero yo realmente ni lo veo ni me importa ni me meto con él él no se mete conmigo uno se da cuenta que ahí están las cosas mal entonces vayámonos al otro extremo cuál sería el otro extremo el otro extremo sería pues yo estoy en la casa con mi papá lo que mi papá necesite lo que mi papá quiera como mi papá diga bueno pero tú eres una persona que ya tiene 40, 50, 60 años sí, sí, sí y por qué andas con esa ropa tan desgastada por qué no te compras ropa no pues mi papá dice que con esta ropa puedo estar y esos zapatos que tienes vueltos una miseria ya no es de huecos no, no es que mi papá dice que para qué desperdicio el dinero en zapatos ah, ya veo y de amigos cómo estás no, no yo amigos no tengo porque es que mi papá dice que uno con los amigos no aprende sino malas mañas entonces yo no me meto con nadie porque mi papá uno se da cuenta que eso tampoco es sano la persona que en su edad adulta está en una dependencia peor que la de un infante del papá de la mamá o de los hermanos o de los amigos eso no es sano pero la persona que es ingrata dura indiferente distante tampoco es bueno ¿qué aprendemos de eso? que en todos estos casos siempre hay un modo virtuoso y hay un modo vicioso y que muy a menudo el modo virtuoso está en la mitad entre dos errores un error va a ser por exceso como ese que tiene 60 años y que no sabe decirle al papá sino amén amén como usted diga claro que sí no le puedo contradecir en nada lo que usted diga lo que usted diga lo que usted diga eso no es eso no puede ser bueno pero el otro que nunca pone atención al papá que nunca se preocupa por el papá que nunca voltea a ver al papá eso tampoco puede ser bueno entonces es muy importante que descubramos que cuando hablamos de virtudes y vicios no estamos hablando de los santos y los héroes por una parte los degenerados los criminales y los adictos por otra parte no, 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 no no son solo esos grupos humanos cuando hablamos de virtudes y vicios estamos hablando de nosotros estamos hablando de lo que hacemos de la manera como particularmente tratamos a los demás bueno pero demos un paso más quizás esto no se limita únicamente al trato con las otras personas también tiene que ver por ejemplo la relación con el dinero que pasa con una persona no, no consideremos el caso de un religioso sacerdote que es una situación distinta pensemos en un seglar un laico y pensemos que esta persona va avanzando en su edad va avanzando en sus años pero esta persona no tiene ninguna previsión para su futuro ninguna no tiene ningún plan de pensión no tiene ningún plan de retiro no tiene ningún ahorro no tiene ninguna inversión de finca raíz ni de ningún otro género y hablas con esa persona y te dice no pues yo pienso que de alguna manera de alguna manera las cosas se arreglarán esa irresponsabilidad nos choca pero ahora que pensaríamos del otro extremo la persona que de la mañana a la noche solamente está pensando yo como voy a hacer y si me enfermo y necesito una medicina que no me la puede cubrir el plan de salud entonces tengo que ahorrar más pero si me enfermo más grave y si me enfermo más grave por estar preocupado de si me voy a enfermar por supuesto eso es una locura y por supuesto esa persona se ha ido al otro extremo entonces entre la persona que es irresponsable negligente y la persona que es obsesiva neurótica entre esos dos extremos donde está el verdadero equilibrio ahí es donde necesitamos la razón ahí es donde necesitamos analizar y pensar en las relaciones con mi familia las relaciones con los hombres las relaciones con las mujeres las relaciones con los niños las relaciones con los mayores la relación con mi país la relación con el dinero la relación con el estudio la relación con el conocimiento yo creo que vamos entendiendo que una vida verdaderamente virtuosa es algo es algo muy difícil de encontrar porque ¿qué sería? a ver ¿qué sería una vida verdaderamente virtuosa? contemplemos esto que estamos diciendo de las virtudes humanas contemplemos ese cuadro que se nos presenta y preguntémonos ¿en dónde podemos encontrar personas que tengan todas esas características que tengan todo eso? preguntémonos ¿dónde están las personas que tengan todo eso? y vamos a ver que son muy pocas personas esto nos hace recordar algo muy interesante de la antigua Grecia algo muy hermoso también los griegos si una cosa tuvieron fue una gran capacidad de aprecio por la belleza y ellos decían que la vida verdaderamente buena es la vida verdaderamente bella es decir que la persona que aspira a este conjunto de virtudes la persona que está buscando estas virtudes en todos los aspectos de su vida acuérdate que estamos diciendo que esto es la manera como me relaciono con mis hermanos vecinos amigos desconocidos la manera como me relaciono con la salud con el dinero con el descanso imagínate lo que sería encontrar una persona que tiene por así decirlo la medida justa en cada cosa Catalina de Siena llama a eso una vida fundada en las verdaderas virtudes y para ella lo mismo que para nosotros cristianos esa es precisamente la vida de Jesucristo pero volviendo a los griegos ellos decían que esa era la vida realmente hermosa la vida realmente bella y por eso aspirar a una vida que tenga el cultivo de estas virtudes es aspirar a una forma de belleza una belleza que no se queda en el cutis que no se queda en el peinado el vestido las pestañas las modas es la belleza interior la belleza interior cuando una persona va encontrando esos puntos digamos esa saludable medida su vida se vuelve bella con belleza interior fíjate que esto coincide mucho con lo que uno entiende de belleza si una persona por ejemplo tiene una desproporción en su cuerpo ya no la consideramos tan bella una persona que tuviera sus bracitos demasiado cortos o una persona que es demasiado ancha o una persona que es demasiado flaca a la persona a la que le tenemos que decir demasiado ya no la consideramos exactamente bella porque la belleza está en la proporción eso es lo que significa cultivar las virtudes humanas es buscar no solamente una bondad sino también una belleza es buscar la belleza que está ahí la belleza que es propia de ese equilibrio de esa armonía esa es la virtud humana y eso explica algo muy importante que es lo que le da el nombre de virtudes humanas a estas que tenemos aquí las llamamos virtudes humanas porque están tan unidas a la vida humana que son apreciadas en todas partes entonces tú no te vas a encontrar una cultura en la cual se tenga grandísimo aprecio por las personas que hacen tonterías no eso no existe lo que se aprecia en todas partes es la persona que tiene la capacidad de actuar con prudencia es decir actuar bien allí donde tiene que actuar vamos a encontrar acaso una cultura un pueblo que alabe la injusticia no quizás se tolera la injusticia quizás se admite una injusticia por preservar otro tipo de orden que se considera superior así por ejemplo los atenienses tenían una población de esclavos que era sencillamente escandalosa algo así como el 90% de la población de Atenas estaba constituida por esclavos es impresionante eso es una injusticia pero para ellos esa era la manera de garantizar el orden supremo de la polis el orden supremo de la ciudad o sea que de alguna manera esa injusticia ellos la veían como parte de otra justicia mayor y nosotros no estamos en una situación muy distinta quien habrá en Colombia que diga que un salario mínimo es un salario injusto cuando se piensa en los gastos reales de personas reales yo no creo que haya nadie que diga ese es un salario justo o sea que también nuestra sociedad tolera bastantes injusticias tratando de conservar otra forma de justicia pero nuestro tema fundamental es estas virtudes se consideran virtudes humanas porque en todas partes son apreciadas la persona que es audaz y emprendedora eso es parte de la fortaleza la persona que tiene dominio de sí mismo eso es parte de la templanza la persona que busca qué es lo mejor lo más equitativo eso es parte de la justicia la persona que sabe obrar con inteligencia para obtener lo mejor eso es parte de la prudencia eso es parte de una vida bella una vida bella y por eso lo que dan las virtudes humanas es eso una belleza interior sobre esa belleza seguiremos comentando con el favor de Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo